Año de 1900 El principio del enojo fue que Anastasio la mala Le reclamaba a los bueyes al señor Víctor Ayala Me dice Víctor Ayala, yo no soy tu robobueyes Yo tengo plata sellada en ese real de los reyes Bailaron, tomaron vino Levantaron cuatro muertos que ha matado a Catarino Catarino y los rurales Se agarraron a balazos Catarino echaba bala, los rurales cañonazos Catarino les gritaba Cuando iba de puesta arriba Los brazos que me peguen, yo me los juro con saliva Tengo el alma enamorada, no más de pensar en corazón De soñarme noche a noche dueño de tu amor Tengo el alma enamorada, no más de pensar en corazón De soñarme noche a noche dueño de tu amor Tengo el alma enamorada, no más de pensar en corazón Tengo el alma enamorada, muy enamorada, mi bien Si me das toda tu vida, yo te la doy también Dí, dí si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño Dí, dí si no hay otro amor porque mi corazón morirá por ti Esta sierra, la otra sierra se diriza hasta el José Vida mía, mis amores que me vine y los deje Cuando andaba con los güeros yo empezaba a recordar Que mis padres me dijeron que no lo fuera a olvidar Solo yo iba caminando sin saber a dónde ir Otra tierra iba buscando sin saber que iba a sufrir Hoy tras algún día me muero Nada más que me entierren cantando He pasado mi vida sufriendo He pasado mi vida rodando Pero juro que de hoy en adelante Me verán solamente tomando Un día voy para arriba Un día voy para arriba y voy a entregar lo que un día el Señor me prestó Un día voy para arriba y nada me importa el día en que muera yo Y hay que fiestón van a ser aquellos enfelices que no me quieran ¿Verdad compadre? ¿Verdad compadre? Pedro Nivea Con herraduras de acero Con herraduras de acero Hoy vas a brincar las trancas Antes que salga el lucero Y vas a llevar enancas A la mujer que más quiero Yo sé que me andan buscando con ansias desesperadas Y yo que me estoy muriendo por conocer la mana y verlos agonizando Tragan la sangre empolvada De las uvas me gustaron Las morenas como las uvas son dulces Yo creí que así eran ellas Y así las compré Y las voy a dar A cuatro por medio y a dos por un real Porque el tiempo de ellas está muy fatal Te dije que no sembraras las uvas En el camino porque la gente que pasa corta de él Me corras y mollas y las compré Y las voy a dar A cuatro por medio y a dos por un real Porque el tiempo de ellas está muy fatal Tengo la alma enamorada nomás de pensar corazón De soñarme noche a noche a mi amor Yo te la doy también Tengo la alma enamorada Yo te la doy también Tengo la alma enamorada nomás de pensar corazón De soñarme noche a mi amor De soñarme noche a mi amor Y 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 a mi amor Querían quemar mis trabajos, pero topaban con piedra Unas coladas de borrero y unos kilos de la negra Hoy traigo dos celulares de alcance internacional Uno quiero pa' mis barbies y otro para trabajar Un riper para mis claves y mi jet particular Subiré a la que me cuadre y en el año disfrutar